¿Cuál va a ser la tasa que se le va a cobrar las empresas petroleras en cuanto a ingresos brutos? Estamos dejando para el final, estamos tratando con el radicalismo de acordar algunas otras cosas sobre las que hay más facilidades y respecto a esto, ustedes saben que esto es un acuerdo federal y la nueva ley sancionada por el Congreso prevé unificar ingresos brutos para todas las provincias en la actividad hidrocarburífera en el 3%. Esto genera un beneficio que es atraer inversión y que no haya guerras tributarias entre provincias, es decir, que si una petrolera va a invertir en Mendoza sabe que paga los mismos ingresos brutos que si va a invertir a Chubut. Lo otro es que en realidad la actividad estaba agravada al 3,5, que se entienda, lo que se está aprendiendo es solamente ese 0,5, porque la actividad en general era el 5. Está bien, digo, la tasa general era el 5, ahora quienes cumplían las inversiones pagaban el 3,5, ahora va a ser unificado al 3 con control de inversiones, que la inversión digamos supera pero muy ampliamente lo que la provincia pueda perder por reducir ese 0,5. Ahora ustedes me dicen, es una actividad que genera grandes ganancias, tienen razón, pero también hay que tratar de unificar porque no solo pagan ingresos brutos, pagan regalías, pagan otra serie de derechos en la nación, entonces tratar de unificar el impuesto y atraer inversiones. Si tenemos más inversiones vamos a tener más recaudación de ingresos brutos también. Eso sería para las cuentas fiscales y es importante para las cuentas fiscales. Ahora, para el bolsillo del mendocino la discusión pasa por otro lado, cuando se habla de evalúo e impositiva estamos hablando de lo macro como las petroleras y después hablamos de lo que repercute en la diaria como es el valor de las casas, el valor de las patentes, lo que uno va a pagar, el costo de las patentes. Bueno, ¿por dónde pasa esa discusión? ¿Cuáles son los porcentajes que se están hablando? ¿Y a partir de qué índice se manejan esos porcentajes? Miren, esa discusión se da a partir de que es necesario actualizar los avalúos de los inmuebles sobre los que se calcula el impuesto, sin incrementar la tasa ni la alícuota, porque si no los valores de esos inmuebles se van quedando atrás y luego tratar de actualizarlos de una sola vez resulta muy difícil. Lo que se aplica este año es una actualización del 20%. ¿Con qué tiene que ver? Tiene que ver con la tasa de inflación promedio, digamos, que se ha estimado de algunas actividades y también de las variaciones del rubro inmobiliario. Entonces, ese 20% nosotros consideramos que es razonable para mantener una base imponible que no haga que la provincia empiece a perder ingresos por no actualizar esos valores. Lo mismo sucede con los automóviles, entre un 20% y un 30%, porque es la actualización de valor real que han tenido los automóviles. Lo que quiero que quede en claro es que lo razonable de esta ley de avalúos, de esta ley impositiva, es que no se aumentan las alícuotas. Se hace una actualización de valores para no quedar desactualizados y que ustedes me dicen, sí, pero seguramente el mendocino va a sentir en sus bolsillos un 20% de aumento en el impuesto inmobiliario. Pero yo digo, el impuesto inmobiliario lo despienden todos los partidos políticos porque recae sobre una manifestación de la capacidad contributiva que es el patrimonio. Y, por supuesto, pagarán más quienes más patrimonio tengan, pero es un impuesto equitativo, justo y que financia, en definitiva, los servicios que presta la provincia, seguridad, justicia, etc. ¿Se contempló la posibilidad de modificar la alícuota para el caso de los barrios privados? Se está contemplando, se está contemplando en realidad no de la alícuota, sino, ustedes saben que hay un valor de construcción que se corrige por ciertos coeficientes, dependen de la zona que esté el inmueble y depende de la calidad de la construcción. Se supone que los barrios privados son construcciones que están en lugares mejores que el resto de las otras zonas. Entonces se está considerando, se está estudiando, se está debatiendo, se está consensuando, porque incluso fue propuesto en parte este cambio por la Unión Cívica Radical, para ver si se genera, con equidad y equilibrio, un coeficiente de corrección especial para las viviendas que están ubicadas en barrios privados. Está bien. Recién hablaba de entre un 20 y 30% que va a ser el índice de inflación que se está manejando en líneas generales, es el que se percibe. ¿Es el mismo que va a tener el presupuesto, el proyecto de presupuesto de 2015? Es el proyecto de presupuesto, yo más que hablar de índice de inflación, porque ¿qué sucede? Digamos, tenemos una inflación INDEC, tenemos una inflación media por los privados, difieren, y tenemos algo que tenemos que aplicar nosotros o los funcionarios para calcular ingresos y para calcular gastos. Y no siempre esos indicadores generales son útiles. En realidad lo útil es ver cómo evolucionan los ingresos de acuerdo a estos indicadores para reflejarlo en el presupuesto. Entonces ustedes me dicen, ¿qué índice de inflación se aplicó para el presupuesto? En realidad se estimaron para los distintos impuestos y cómo reaccionan estos impuestos. ¿A algunos factores? Claro, y la proyección de recaudación está en un 31% por encima de la del año pasado, que resulta de estas combinaciones. Lo mismo que los gastos, es decir, no es lo mismo los gastos de insumos médicos que han subido por encima de la inflación y por eso se le asigna quizás un incremento mayor en el presupuesto que otros insumos. Cortito y para terminar, ¿cuándo sale el presupuesto? ¿Cuál es la fecha que ustedes quieren que salga el presupuesto? Miren, naturalmente antes de fin de año. Hoy hemos estado en una reunión... Con el antecedente inmediato difícil. Exactamente, pero hemos estado en una reunión hablándolo, anticipándoles el ministro a algunos senadores y legisladores y diputados del radicalismo. Les ha estado anticipando algunos de los números. La intención es que ingrese a la Cámara de Diputados el próximo martes y así poder seguir avanzando ya con los dos temas. Perdón, con los tres. Avalúo, impositiva y presupuesto. De manera que, digamos, el panorama sea general tal como lo pedía la Unión Cívica Radical y podamos realmente hacer acuerdos en torno a las tres leyes fundamentales para el año que viene. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.